¡No mames! ¡Espérate, espérate, espérate! No te pases de lanza, güey. ¿Qué es eso? ¿Alguien está caminando de aquel lado? ¡Ey! ¿Alguien está caminando de aquel lado? ¡Uy! Voces. 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 Váyanse. Váyanse, dijo. Váyanse. Dijo, váyanse. Pero yo le entendí del lugar. Váyanse del lugar y se escuchaban voces, güey. ¡Ay, güey! ¡Oh, manches! ¡Vámonos! ¿Qué puedo? Sí, están chiflando. Saludos a tu mamá, Sara Dark. Oye. ¿Qué? El piso. ¿Qué tiene el piso? Ponte bien. No manches. Está temblando. Está temblando. ¿Qué pedo, güey? ¡Ay! ¡Uf! No manches, güey. ¿Hola? 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 ¡Oye! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No mamis! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! No te pases de lanza, güey. ¿Qué es eso? ¿Alguien está caminando de aquel lado? ¡Ey! ¡Ey! ¿Alguien está caminando de aquel lado? ¡Uy! ¡No! ¿Qué pedo, güey? No manches, ¿escucharon? Dijo, vete. Están diciendo que dijo, vete. Fue cuando algo cayó en el agua. ¿Está caminando de aquel lado? Sí. ¿Hola? ¿Qué onda? ¡Ay, esto sí me secó! ¿No me hizo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Es acá, güey, abajo! ¡No manches! ¡Es abajo! ¿Escucharon? ¿Pero sí escucharon? ¿Dónde se escucha eso? Rafa Franco dijo, dijo, vete. No sé, pero temblaba. Cuando, cuando este, yo te dije que estaba temblando, es que se sintió que retumbaba el suelo. ¡Uy! ¡No, hijo! Es que dice, vete. Todos dicen que vete, vete, vete. No traemos la luz blanca. ¿Hola? Para no llamar la atención. Se escuchó bien feo, ¿sí, Luisa? No, manches. Pero se escuchó casi un lado de nosotros, poco. ¿Qué pedo? Ahí encontraron un cuerpo hacia arriba. ¡No! Algo se metió al agua. ¡Uy! Se está moviendo el agua, mira. Y ahí se ve con la luz que refleja que se está moviendo el agua. Ahí está, mira. No manches, poco. A ver si está fuerte todo esto. Ya estoy filmando. Ya saben que cuando me pongan la línea. Lo siento, Iker, por andar haciendo tus comentarios. De todo modo, ya está reportado. ¿Qué te dice? Ahí sigue. Dice que disculpas, que no lo hice con intención, pero es que con eso no se juega. Con eso en los comentarios no se juega. De verdad. O sea, pónganse a nuestro lugar. Si ustedes estuvieran haciendo algo y que alguien llegue y les diga eso, pues no les va a gustar. Ay, canillo. Que se escuche una respiración más que la mía. Ay, güey. Ahí, 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 ahí. A ver, espérate. No manches, a ver si no pasa nada. ¡Uy! ¿Qué fue eso, güey? ¡Oye, hay un camino acá, güey! ¡Oye, papi! ¡Ey! ¡Hola! ¡Oye, hay un camino aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, güey! Se escucha que algo se mueve, Paco, pero no. Hay una bolsa negra allá atrás, Paco. ¡Oye, manches! ¿Veis? ¿Veis? ¡No, vete mucho! ¿Qué re? La corneta sí, fíjate. Ahí se alcanza a ver una bolsa negra. ¿Veis la bolsa ahí? Ahí se ve una bolsa negra, mire. Es que no puedo meter. No, a ver. ¿Qué es? Es algo que tiraron ahí, Paco. No manches. Pero trae algo esa cosa, güey. Bueno, mujer, se escucha. Se está escuchando algo. Lamento. Sí, exactamente. Una voz débil. Como si necesitara ayuda. La señora de este lugar es una señora que trae un mandado. Que trae. Que falleció. ¿Quién está caminando, eh? Es que es como si caminaran adelante, acá arriba. Sí, de veras. No sé exactamente. ¡Uy! No manches en el agua. Sí, puede ver. Sí, puede ser, rojo franco. Hola. Ya bajó la temperatura. Hola. Ahí es donde está la bolsa. Mucho bañal. Mucho bañal. Sí, mucha gente. Sí. Pero ¿dónde están esas voces? Uy. Hola. Hola. Pero de repente como que... No sé, no sé. No lo habría. ¿Dónde están las voces? Uy, güey. Hola, güey. No manches, güey. No manches. A ver. No manches. No. No manches. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. ¿Dónde está? Hola. Es aquí, güey. Es aquí, güey. Es aquí, güey. ¿Hola? Algo está caminando de este lado. ¿Por qué lloras, mujer? ¿No escuchan caminando a alguien con bordón? No. No. Voy. No escuché. Paco está para un lado, yo estoy para el otro lado. Oye, güey, estoy, no sé, estoy loco, güey. Pero estoy escuchando que alguien nos está hablando, güey. Sí, está. Alguien nos está hablando, güey, pero yo no escucho qué dice. O sea, yo lo escucho muy lejísimos. Hola. 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 ¿A ver si escucha lejos, güey? Bastante lejos que se escucha. Sí. Dijo, voz baja, lárgate, habla bajito, sí me parece. Dice que lárguese. ¿A ver si se escucha lejos, güey? Hola. ¿Dónde es? ¿Cómo se, güey? ¿Pero dónde es? Daniela Fernández. Es que sí, híjalo muy querido. Yo no escucho lo que dice. ¡Háblanos! No, no escucho la verdad. A ver, güey. ¿Algo dice? ¿Dónde estás? ¿Qué? No escucho bien, Paco. No escucho de verdad. A ver, no hay que hablar. A ver. Voces. 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 Váyanse. Váyanse, dijo. Váyanse. Dijo, váyanse. Váyanse. Pero yo le atendí del lugar. Váyanse del lugar y se escuchaban voces, güey. En la carretera. Ahí están. ¡Ay, güey! ¡Oh, man! ¡Vámonos! ¿Qué puedo? ¡Oh! Hola. Estás en peligro, dice. ¿Sabes qué? Vámonos. Vámonos mejor, Paco. Vámonos. Desde hace rato dicen ellos, la gente que está escuchando, dice que dice, vete, váyanse. Corre en peligro. Y el resto está cañón, ¿eh? Está fuerte. Nosotros vamos a retirar. Parece que tenemos evidencia. No, 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 no. Gracias.